Las palabras escritas en ángel están compuestas por sílabas, y una sílaba consiste siempre de lo siguiente en este orden en concreto, una consonante y una vocal. Y a veces también hay un sonido final que es una consonante o dos consonantes combinados. ¿Qué pasa si una sílaba comienza con un sonido de vocal, como anillo, que significa no? No. En este caso, debe comenzar la sílaba con la consonante cero yun, que no tiene sonido. Entonces, quedaría en este orden. Yun, a, niun, i, yun, yo. Anillo, anillo. Para crear una sílaba, debemos dibujar un cuadrado imaginario, donde vamos a formar la sílaba y ubicar la primera vocal y consonante empezando por la parte superior izquierda del cuadrado. Si la vocal que sigue a la primera letra es horizontal, se coloca debajo. Si es vertical, a la derecha. El sonido final o última letra de la sílaba debe ir debajo. Por ejemplo, el amor, en coreano, es sarang. Lo primero que debemos hacer es identificar las sílabas. Después, ubicamos la primera letra de la primera sílaba, siut, que suena como s en español, en la parte superior izquierda. Luego, colocamos la vocal a, como esta es vertical, la ponemos a la derecha de la primera consonante. Nuestra sílaba quedaría así, sa. El siguiente paso a seguir es construir la segunda sílaba. Ubicamos la primera letra, liu, que suena como l de español, una consonante, en la parte superior izquierda del cuadrado imaginario. Después, procedemos a colocar la vocal a, a la derecha de la primera letra. Por último, ponemos la última consonante, i, un, debajo. Ojo que la i, un, no tiene sonido delante de la vocal, pero sí está al final de una sílaba o es la tercera letra de la sílaba. Pasará a sonar como ene, un, recordemos que en una sílaba la última letra, si es consonante, se ubica debajo. Nuestra sílaba quedaría así, liu, a, yung, lang. Para acabar, combinamos ambas sílabas y nuestra palabra ya está lista. Sa, rang. Sarang. De esta manera, se puede escribir todas las palabras usando el hangul, tanto coreanas como extranjeras. Otro ejemplo es une, que significa oí en coreano. Primero, ubicamos la primera letra de la primera sílaba, yung, que no tiene sonido, en la parte superior. Después, como se trata de una vocal horizontal, la colocaremos debajo de la primera letra en lugar de a la derecha, como hemos hecho con las vocales verticales. Por lo tanto, nuestra sílaba quedaría así, yung, o, o, o. El siguiente paso a seguir es construir la segunda sílaba. Ubicamos la primera letra, niung, que suena como n de español, en la parte superior. Después, procedemos a colocar la vocal yung, debajo de la primera letra, porque se trata de una vocal horizontal. Por último, ponemos la última consonante, liu, debajo. Para acabar, combinamos ambas sílabas, y nuestra palabra ya estará lista. Aquí os dejo un ejercicio para que podáis practicar. Ahora, pausa el vídeo e intenté hacerlo tú mismo. Las respuestas están en la descripción. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender mejor el alfabeto coreano, para así poder leer cosas escritas en hangul. Si tenéis cualquier duda o problema, no dudéis en dejar un comentario e intentar responderlos lo mejor posible. Gracias por ver este vídeo, y no olvidéis darle a me gusta. Hasta pronto. ¡Añan!